Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día martes 17 de julio de 2018. Poco movimiento en el mercado de divisas con un dólar oscilante que cae y crece entre las monedas principales en forma alternativa. En este momento crece entre el euro y el libre estadounidense y también ante las monedas vinculadas al petróleo que también está a la baja, pero después de una caída de la moneda norteamericana que se hizo más evidente en el inicio de la sesión europea. Pocas noticias hay que muevan al mercado en estos días y precisamente hoy puede haber alguna variación importante cuando a partir de las 10 horas en este presidente de la FED, el señor Powell, se presente ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, una exposición que hace periódicamente y que puede dar lugar a alguna pista de cara al futuro acerca de cuáles son las acciones que va a tomar el organismo que preside en cuestión de política monetaria. Por ahora, todo indica que van a haber dos alzas de tipos de interés adicionales a las que ya hubo en 2018. Falta ver cuándo esto se va a producir y qué efecto puede tener, por supuesto, en el mercado, que, les contamos, será un alza del dólar en prácticamente todos los frentes ante la inmovilidad de los demás bancos centrales. De hecho, hace pocos días el Banco de Canadá elevó los tipos de interés al 1,5% desde el 1,25% y poco efecto tuvo en la moneda canadiense, en el dólar canadiense, muy vinculada al petróleo. Por lo demás, no hay muchas más noticias. El dato de ventas minoristas de ayer de Estados Unidos dejó poco para el análisis, con algunas cifras mixtas que, de todas maneras, no movieron el mercado. Y es como que se esperan algunos catalizadores, alguna noticia un poco más relevante que afecte a las monedas principales, a los pares principales. Y, en este contexto, por lo menos para esta semana, el mercado está abierto. Hoy con un euro que, pese a la caída actual, está por encima de 1,17. Parecía escaparse a la zona de 1,18 hace pocas horas. Finalmente no lo logró. Y la libra estandina que hace lo propio con la zona de 1,33. Este es el yen, por ahora sin cambio, 112,50 en estos momentos, con una tendencia que no lo favorece de cara a la sesión americana. Y, como decíamos antes, las monedas vinculadas a las materias primas, pero en especial al petróleo también a la baja. Nura canadiense y peso mexicano, que otra vez está cerca de las 19 unidades. Una sesión americana, entonces, que está asignada por la presentación de Powell y con una tendencia abierta, sin que esté definida del todo. Pero, si hay que elegir, tenemos que el dólar tiene más para ganar que para pagar en las próximas horas. Una excelente jornada de operaciones para todos. Nos vemos mañana jueves. Gracias. 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 Gracias.